Como ustedes saben, el pasado 7 de septiembre ocurrieron un sismo en México, en donde en Oaxaca, Chiapas y Tabasco tenemos más de 2.300.000 damnificados y probablemente esté subiendo la cifra, y 98 muertos. Y pues yo creo que Baja California no nos podemos quedar atrás en solidarizarnos con nuestros conciudadanos que requieren del apoyo. Y es por eso que recurro a ustedes como medios, para que nos apoyen a través de los medios informativos que manejan las redes sociales, a invitar a los rosaritenses a que se unan a ayudarnos con los donativos que se requieren en el centro de acopio para poderlos mandar a estos estados. Y bueno, ¿qué se requiere? Pues se requieren alimentos enlatados, empaquetados, agua embotellada, alimentos para bebés, artículos de aseo personal, de limpieza y medicamentos. Los vamos a estar recibiendo ahí en gobierno del estado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a través de la sede SOE, y yo creo que vamos a hacer una excepción en Rosarito, ya que contamos con guardias las 24 horas. Yo le pediría a los ciudadanos que no se pueden acercar en esos horarios de oficina, que lo hagan en el horario que más les acomode. Pueden entregar una lista, tomarse una foto, mandar, mandar, mandarlos al Facebook de CEDESOEBC para que se sientan tranquilos de que el donativo lo vamos a recibir. Lo importante pues es ayudar, ya que cualquier cosa que donen, sea un granito, sea una lata, sea una despensa, pues es muy importante, es muy importante para esas personas que requieren el apoyo. Entonces de eso se trata, el centro de acompio inicia el día de hoy y pues no tiene fecha de terminación, pero sí es muy importante pues que ya se vaya acercando la gente. Estos apoyos, estos que se van a juntar, ¿para qué lugares se van a llevar? Sí, mira, nosotros vamos a hacer el centro de acompio aquí en Rosarito y a través del DIF Baja California, que lo preside la señora Brenda Roacho de Vega, es quien pues se va a encargar de trasladar todo lo que se reúna. Desconozco, seguramente se va a dividir entre los tres estados y sobre todo pues en Oaxaca, que se puede decir que es el más afectado. ¿Cuánto es lo que pretenden ustedes juntar? Porque no nada más es Rosarito, me imagino que también es en los demás municipios restantes. Sí, es todo Baja California, a través de todos los municipios. Hay más de cinco centros de acopio, les voy a dejar la lista, ya que también los DIF del estado, en los otros municipios, van a abrir centros de acopio, aquí en Rosarito solamente Desarrollo Social, ahí en la explanada, y pues no tenemos una cantidad precisa, porque todo depende de la valiosa ayuda que nos van a dar los ciudadanos, y yo espero que sean toneladas y toneladas. Sí, ahí justo en las oficinas de Desarrollo Social, está ya la carpa en el patio, en la entrada, está la carpa y ahí vamos a estar recibiendo los donativos. Sí, bueno, son alimentos enlatados y empaquetados, estamos hablando de lo que son los granos, los cereales, el agua embotellada es muy importante, alimentos para bebé, artículos de aseo personal y de limpieza, así como también medicamentos. Estos artículos son los no perecederos, que viene siendo el atún, sardina, frijoles en lata o en bolsa, azúcar, lentejas en bolsa de plástico, sopas de pasta, enlatado, chocolate en polvo, sal, café, aceite, galletas, leche en polvo y el agua embotellada. Y pues los artículos de limpieza, jabón, detergente, escobas, cubetas, franelas, cepillos, pino, cloro, y los artículos de aseo personal, papel sanitario, toallas femeninas, pañales, servilletas, jabón para baño, champú, pasta dental, rastrillos, y los medicamentos muy importantes, antimicóticos, antipiréticos, antigripales, antibióticos, analgésicos, antidiarréicos, antiinflamatorios y material de curación. En los horarios que pusieron en el volante, son horarios de oficina de lunes a viernes, pero en Rosarito vamos a poner guardias los sábados y nos vamos a coordinar con los guardias que tenemos allí en gobierno del estado para que las 24 horas, todos los días, estén recibiendo los donativos de aquellas personas que no se pueden acercar en los horarios de oficina. ¿Cómo podemos hacer que la comunidad se sienta segura de que va a llegar el donativo? Yo les voy a pedir que suban la lista de lo que están dejando con una foto en la página de CEDESOEBC o en mi página, María Ana Medina Pérez, también lo pueden subir. Y pues que tengan la confianza, yo creo que todos estamos preocupados por lo que está pasando y el donativo va a llegar o tiene que llegar. Bueno, alimentos para bebé, la leche en polvo sobre todo, los pañales, las toallitas para limpiarlos, así es, todo lo que tenga que ver con alimentos de bebé que obviamente sean no perecederos. Lo que sí les vamos a pedir es que no nos lleven ropa usada. Ahorita yo pienso que va a ser solamente artículos, alimentos y el medicamento. Pues algún mensaje que le quieres dar a la gente de Rosarito, a la gente de Baja California en relación a este centro de acopio y a la solidaridad que se debe dar a nuestros con nacionales. Pues yo creo que todos de alguna manera estamos observando a través de diferentes medios lo que está sucediendo y yo creo que es muy importante solidarizarnos, ya que este es un sismo que ha provocado mucho daño y que la comunidad está muy sensible porque ustedes han escuchado que hay muchas réplicas y no se sabe lo que va a suceder. Entonces, pues hay muchas comunidades que están muy devastadas, entonces yo creo que es muy importante la participación y no esperarnos una semana, dos semanas a ver cuánto se junta. Yo creo que Baja California puede dar un ejemplo de que somos solidarios y a partir de hoy, mañana, esperemos que ya se vea la respuesta de la comunidad, que yo sé que en Rosarito se va a dar. No es necesario llevar una cantidad grande, sino por lo que dé el corazón de la persona. Así es, así es. InfoNord